Hoy cuantas veces me han sacado de este grado, ya de bien borracho con nudos de la garganta. Hoy por las calles cantando mis canciones, y los varias chingas pisando mis canciones. Desde el día de hoy me casé con mis sueños, y me cansaron, me caí en la luz. Pero los reyos de las calles de aquí, me reclamaron de un amor de la cancuna. En el canadá se recuerdan muchas cosas, y los mayas chingos los amos de la niña. Desde todos los cuantos de hoy me casó, y las canciones que recuerdan tus amores. Hoy cuantas veces me han sacado de este grado, ya de bien borracho con nudos de la garganta. Hoy cuantas veces me han sacado de este grado, ya de bien borracho con nudos de la garganta. Hoy cuantas veces me han sacado de este grado, ya de bien borracho con nudos de la garganta. ¡Suscríbete al canal!